Bien, y el cartel francés siempre lo tiene que tener una dama. En este caso estamos hablando de Marina Magnani, quien es referente del Foro Rosario para Todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Marina? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, yo estoy muy contento de que hayas venido aquí, porque ustedes desde el Foro Rosario para Todos están tratando de pensar una ciudad, como hacen los intelectuales, vos sos una persona con formación intelectual y a su vez de práctica, de repensar cómo vivimos los rosarinos, las normas de convivencia y un sentido político también en ese articulado. A modo introductorio, ¿qué es el Foro Rosario para Todos? ¿Cómo está funcionando en estos momentos? El Foro es un espacio donde confluimos muchas personas que veníamos de distintas trayectorias, distintas trayectorias profesionales, militantes, de prácticas sociales, comprometidas con organismos de derechos humanos, con la lucha por derechos de género, derechos sociales. Y nos encontramos, no por casualidad, en un espacio común, producto de 11 años, del 2003 hasta ahora, de un proyecto político que conglobó a muchas de esas manifestaciones sociales, culturales, políticas, que a veces no habíamos encontrado un universo común, un espacio común de práctica, que existíamos fragmentadamente, y hoy estamos transitando juntos un camino donde entendemos que este proyecto que hoy conduce Cristina Fernández de Kirchner es lo que canaliza, lo que le da un horizonte a muchas de estas reivindicaciones con las que veníamos cada uno por nuestro lado. Entonces, es un espacio de encuentro. Vos tuviste una experiencia inclusive electoral, cosa que fue novedosa, pero vos, una persona joven, integrando una de las listas, si la memoria no falla, es la que cabezaba Sebastián Artola. ¿Qué es lo que se pretende articular en Rosario que no está articulado? ¿Cuál es la propuesta? ¿Desde dónde habría que arrancar? Porque electoralmente pareciera que el socialismo ha dado una respuesta que le ha permitido durante más de un cuarto de siglo decir, bueno, esta es la ciudad que tenemos, esta es la ciudad posible, esta es la ciudad que queremos. Frente a esto, ¿ustedes cómo se para? En primer lugar, plantear esto que vos mencionás como la cuestión de la juventud, nosotros lo pensamos como un valor político, en tanto entendemos que no es casual que los jóvenes participemos. Participamos porque se nos dio un lugar en este momento histórico, digamos, hay un proyecto nacional que nos da un protagonismo que realmente otros proyectos políticos no nos daban. Entonces es central, digo, ¿por qué uno puede man... Digo, no, uno no siempre es que solo por el querer uno va a poder, digamos, necesitar también que alguien te habilite a hacer determinadas cuestiones. Me parece que en ese sentido el gobierno nacional plantea un espacio de participación política para la juventud en donde los convoca a manifestarse y a pensar, digo, no solo a manifestarte en una marcha con un bombo y un cantito, sino a pensar políticas sociales para ese mismo sector al que vos pertenecés. Porque quién mejor va a entender a un pibe de 20 años que otro pibe de 25, 24, 27, 30. Pero digo, estamos todos en esa franja etaria donde nos sentimos con determinadas problemáticas que no encuentran en lo local un canal político. Una de esas problemáticas, creo que para mí es central, es la cuestión del empleo. Cuando Perón decía hace ya más de 60 años, gobernar es crear trabajo. Digo, cuando un joven de 20 años se encuentra que egresa de la escuela secundaria o que quizás, digamos, no pudo tener demasiada especialización, demasiada capacitación porque no existen espacios que generen, que produzcan en los jóvenes un impulso productivo, un impulso de formarse en cuestiones industriales, porque realmente hay una carencia de ámbitos de formación. ¿Cómo nos posicionamos nosotros frente a eso? Desde el gobierno nacional, hay toda una batería de políticas que han generado más niveles de empleo, industrialización, cambio de la matriz productiva. Yo leí un documento que ustedes han elaborado en el cual decían que Rosario es expulsiva en este sentido. ¿Por qué lo plantean? ¿Cuáles son los argumentos para decir, mientras que la Nación incluye en el tema productivo, en la inserción de los jóvenes en el aparato productivo, la ciudad de Rosario es expulsiva? ¿Por qué lo plantean? Bueno, sin ir más lejos, Rosario es una de las pocas ciudades, de las grandes ciudades, que no tiene un parque industrial. Un joven en Rosario que necesita capacitarse en conocimientos técnicos o conocimientos que le permitan ingresar a una fábrica, tiene que viajar hasta ciudades que están alrededor de Rosario. Una escuela técnica como la Coronel Sabio, que tiene nueve especializaciones técnicas, abre durante diez días la inscripción, durante esos diez días se agota completamente el cupo. Es una escuela que, gracias a Reserva Federal, se equipó, tiene equipamiento, que incluso las empresas del sector privado van a esa escuela a probar sus materiales. Esa escuela está integrada al circuito productivo de las grandes empresas de la región, pero es una escuela que creció con Reserva Federal y la provincia le da dos mil pesos de funcionamiento por mes. Frente a esa realidad de escuelas técnicas que no dan abasto en los cupos, no tenemos parques industriales en los cuales las propias empresas, el propio sector privado garantice capacitación, ¿a dónde va un joven que hoy quiere insertarse en el mercado productivo pero no insertarse con trabajos de poca calificación y poca paga? Que quiere acceder a un trabajo como suele ofrecer la industria, con mejor remuneración y con mejor proyección de vida, digamos. Por lo que vos me estás diciendo, a ver, Rosario tuvo un perfil productivo de la década del 60 hasta el 89, en el tramo 75-89 con algún deterioro importante, pero la década del 90 nos definió como, abandonamos el proyecto industrial de Rosario y nos definió como una ciudad de servicio. Vos me estás diciendo, por lo que yo interpreto, que Rosario sigue con la impronta de la década del 90. Sí, yo lo extendería un poco más, me parece que también durante el 2000 hay en la gestión local una voluntad de convertir a Rosario en un centro que es objeto de todo tipo de especulaciones inmobiliarias y hay cuatro o cinco empresas inmobiliarias que se distribuyeron en la ciudad garantizando que no haya terrenos municipales, para ofrecer, por ejemplo, en programas de vivienda, como el Procrear, donde no tenemos espacio para instalar un parque industrial porque la ciudad está rodeada de country, de camping, de barrios privados que es totalmente legítimo que existan y, digamos, es fantástico también que haya ciertos sectores que hayan podido acceder a eso, pero se hace evidente una planificación urbana que excluye todo el tiempo a la cuestión productiva. Digamos, estamos siempre pensándonos como una ciudad gastronómica o de turismo que si bien son fuentes de ingresos, son fuentes de empleo, esas actividades, las grandes naciones no llegan a ser grandes naciones por tener muchos bares o muchos emprendimientos gastronómicos. Uno necesita tener proyectos que impliquen investigación, que impliquen formación, que impliquen multiplicar la producción, diversificar las actividades productivas y para eso hace falta, creo yo, en un momento donde los estados municipales excedieron esto de barrido y limpieza de iluminación... O sea, la TGI histórica. Hoy, incluso por leyes nacionales que le encomiendan a los estados municipales la ejecución de determinadas políticas, existe la obligación de perfilar una ciudad con pequeñas iniciativas que puedan surgir desde el Poder Ejecutivo o que puedan surgir desde el Consejo Deliberante. ¿Y por qué el socialismo ha logrado encarnar este proyecto casi con los cuestionamientos cada vez que se lo cuestiona, queda como un marginal el que pone en tele de juicio aquello que está vigente en la ciudad de Rosario? ¿Por qué se da esto? Sí, pero yo creo que es una mirada recortada porque en realidad lo que es marginal en el país, en el contexto nacional, lo que es marginal es la experiencia de Rosario. Cuando se lanza el Procrear, el primer mes del lanzamiento del Procrear, Rosario es una de las ciudades donde más cantidad de inscriptos empieza a ver lo que evidenciaba que había una carencia de vivienda superior a la que había en otras ciudades. O cuando uno ve los índices de desempleo de Rosario en relación a otras ciudades con una densidad demográfica similar, está claro que en Rosario es la excepción a la media nacional. Me parece que esto de las excepciones tiene que ver con de dónde se para uno para mirarlo. Marina, yo te agradezco el tiempo que has dedicado a este programa, el conocimiento. Vamos a seguir haciendo entrevistas sobre esto, vamos a seguir dialogando con los distintos profesionales que integran el foro para tener un abordaje distinto de cómo convivimos. Este presente te va a hacer llegar la gente a Nubis para que lo disfrutes con tus personas más queridas, o no, o quedar bien con alguien que no querés mucho, pero bueno, gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Bien, se terminó esta edición de La Divina Comedia, varios temas, casi un popurrí. Espero que haya sido de vuestro agrado y nos vemos la semana próxima.